Hacía tiempo que tenía una idea y esta idea era llevar la actividad científica al teatro. Cómo podía complementar estas dos actividades que me gustaban. Entonces me contacté con la gente de Bandurria para llevarle la propuesta que después terminó siendo una obra de teatro dedicada al mar. Bandurria Teatro es un grupo de teatro independiente de la ciudad de Puerto Madryn y llevamos adelante esta obra durante cuatro años aproximadamente, todavía está en vigencia y fue una manera de combinar las dos pasiones, la ciencia y el arte, en este caso el teatro.